¿Qué tal? Mi nombre es Eber Hernández Martínez. Me encuentro aquí. La idea que yo tengo para un México en el futuro es que se den más oportunidades, ¿no? Más que nada hacia la gente humilde, que haiga aportar un poco más para cuidar el medio ambiente. Que el gobierno nos apoye con más bajos impuestos, ¿no? Porque todo sube menos los impuestos, menos los salarios, perdón. Yo digo que eso es lo que pasa ahorita con mi mente.